Hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Espinosa Venture, mi nombre es Manuel Espinosa y como siempre un gusto y un placer enorme tenerlos por acá. En esta oportunidad me he venido al campo de tiro para probar la escopeta Mossberg 590 Chugway de cañón recortado que la pueden ver por acá. Ella como tal viene así de fábrica, yo anteriormente le hice el unboxing en mi canal y les mostré allí los detalles de cerca pero en esta oportunidad pues la voy a probar. Les recuerdo que esta correa no viene con esta arma de fuego, esta yo se la coloco por mi elección y mi comodidad ya que no me gusta colocar las armas en el suelo y al soltarla básicamente me queda allí colgada puedo hacer lo que voy a hacer y retomo. Para los amigos que están acá en Estados Unidos les recuerdo que esto según las regulaciones y las normas no es propiamente una escopeta, está calificada como un arma de fuego. Lo que eso va a implicar es que no se le puede hacer ningún tipo de modificación, no se le puede cambiar acá el agarre si desean colocarle una culata táctica o algo así, no pueden hacerlo y tampoco se le puede modificar nada acá en el cañón, no se le puede cambiar por nada. Son cosas de las regulaciones y las leyes acá. Ahora, para personas que están afuera de Estados Unidos quizás no haya ningún tipo de inconvenientes con respecto a las leyes si ustedes desean hacerle algún tipo de modificación acá al agarre cambiarle la culata, colocarle algún otro tipo de empuñadura, algo así, o al cañón. Ok, ya que cada país tiene leyes diferentes pero en particular acá a esta arma de fuego como tal por no estar calificada como tal de escopeta no se le puede hacer ningún tipo de modificación ya que pues como les explico la norma es muy clara, ok, sería como un delito. Bien mis amigos ya estoy listo, acompáñenme a probar esta escopeta y los veo al final. Bien mis amigos ahora les voy a mostrar cómo funciona la escopeta. Esta escopeta trae su seguridad acá arriba que ya lo tengo cortado. Tiene por acá el disparador y tiene acá este pequeño botón que es el liberador de la cunadera. Aparte tiene este espacio o este compartimiento que es por donde se le meten los cartuchos, ok. Ahora mismo les voy a mostrar cómo se recarga. Existen dos maneras. Una es más segura que la otra. Las dos son seguras, pero con una de ellas para alguien que no tiene experiencia pudiese significar tener algún accidente, ok. Sin embargo les voy a mostrar las dos y la manera correcta de recargar la escopeta. Ok, voy con la primera. La primera va a ser colocando cinco cartuchos acá primero. Después de eso voy a pasar uno de esos cartuchos a la recámara y a colocar el último acá en el tubo de recarga. Ok, como esta escopeta es cinco más uno, cinco son los que voy a colocar acá. Ya en este punto pueden observar que no caben más. Aquí ya están los cinco, pero me faltaría colocar este que es el más uno, ok. Lo que voy a hacer es que voy a llevarme la corredera de la escopeta hacia atrás y hacia adelante. La voy a básicamente hacer arrojar y la voy a dejar lista para disparar, pero no voy a disparar. Voy a colocar después de eso el último cartucho que falta acá en el tubo de recarga. Recuerden siempre tener el seguro puesto. Allí pueden observar, el cartucho está a punto de entrar en la recámara. Cierro y allí coloco ese último, ok. Voy ahora a hacer un disparo. Ok, coloco el seguro. Digamos que en este punto ya ustedes no desean disparar más y necesitan descargar la escopeta. Lo que ocurre es que cuando ustedes acerrojan el arma y la disparan en este punto, yo tengo todavía el cartucho que fue disparado acá adentro. Voy a sacarlo. Ya en este punto que yo trato de llevarme la corredera hacia atrás y hacia adelante de nuevo para seguir sacando los cartuchos, no puedo, ok. Y me queda básicamente lista para disparar el siguiente. Lo que hay que hacer es presionar este botón que es el liberador de la corredera y aquí se me libera esta pieza y yo puedo descargar la escopeta. Ahora en este punto voy a descargarla. En este punto ya la escopeta quedó totalmente descargada. Ok, ahora les voy a mostrar la segunda manera que va a ser colocando de primero el cartucho que va en la recámara y después los cinco que van en el magazine. Ok, recuerden como siempre colocar el seguro. Ya yo lo tengo puesto. Y lo que voy a hacer es abrir la recámara. Pueden observar que está abierta ahora. Voy a colocar ese primer cartucho. Y aquí pueden observar que está a punto de ingresar. Esta manera de hacerlo en particular es un poco peligrosa para personas que no saben cómo hacerlo. Ya que si no colocan el seguro y accionan el disparador por accidente podrían tener una descarga del arma de fuego. Y pues ustedes entenderán lo peligroso que es tener ese tipo de accidente en especial con una escopeta. Ok, así que si lo hacen así siempre asegúrense de colocar el seguro para evitar cualquier incidente. Ok. Ahora vamos a colocar los cinco cartuchos que van en el tubo de recarga. Ya en este punto estoy listo. Voy a hacer solamente un disparo. Ok. Pongo el seguro. Ya está colocado. Digamos que en este punto ya no voy a disparar más. La manera de descargarla es la misma. Presionando acá el liberador de la corredera. Básicamente en este punto como no he sacado el cartucho que ya ha sido disparado. Voy a hacerlo. Y en este punto ya la corredera me queda trabada. Me queda ya que no se mueve. Es como el mecanismo funciona. Ok. Es por eso que debo presionar este botón que está acá. Lo presiono y observar como ahora puedo descargar la escopeta y sacarle sobre los cartuchos. En este punto la escopeta ha sido totalmente descargada. Lo presiono y sacarle sobre los cartuchos. Lo presiono y sacarle sobre los cartuchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!